Bienvenido al mañanero, ¿cómo está usted? Sin dormir. ¿Y por qué? Una hora dormí, Manolo. ¿Y por qué? Es que yo grabo de madrugada, yo trabajo de madrugada. ¿Cómo que tú grabas de madrugada? Claro, el contenido de la red de mí, yo lo grabo de madrugada, papi. Ah, pues tú todos los días estás sin dormir, entonces. Yo todos los días duermo a las 4, 5 de la mañana, mi amor. No, ¿por qué no se levanta hasta ahora? ¿A qué hora tú arrancas a grabar, por ejemplo? Un 5 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Pero por qué, mi hijo? Porque cuando uno llega a la casa, en el celular o en el correo, hay muchos correos, muchas personas solicitando trabajo, o cosas de... Necedades, necedades, vulvano que te manda los temas. Yo no entiendo. 200 conversaciones de WhatsApp. ¿Y tú te vas a ver esa conversación a esa hora? A crear contenido. Papi, eso es dinero que hay ahí. ¿Cómo es dinero? Explícame. ¿Cómo se monetiza eso? Lo medio de comunicación de Arofoque. En general, la aplicación, la página, el programa de radio de nosotros, que está aquí de noche, todo eso, que es una plataforma de promoción, me escriben a mi celular, porque yo manejo un celular que es uno de los negocios de Arofoque. La oficina. ¿Cuándo llego? Tengo que revisar todo después de dinero, mi amor. Pero mucho, Manolo. ¿Y mi por ciento que hago, Papi? Manolo. ¿Qué por ciento te da Arofoque? Sí, un 30, doctor. Un 30 directo. Este es el país que me enconden el dinero. ¿Dónde es que está metido ese dinero? Pero habla tú, pon el ejemplo. ¿Cuánto te buscaste, pobre millonario? No, eso yo lo sé. Y lo tengo grabado. Tú fuiste acting coach. Espérate. Fui de actor también. Sí. Fui de libretista también. Sí. Entonces, ¿cuánto te buscaste, pobre millonario? Mírame. Invítame a Arofoque y a esa pregunta. Usted no me invita. Ah, que Santiago ni me conoce. ¿Qué tú le dijiste a Helen? Entiende. ¿Cuánto tú le dijiste a Helen? Hermano, invíteme a sus programas. Yo te voy a hacer las preguntas. Estoy buscando la prueba. Usted no me puede dar like entonces, hermano. Estás quieto. Entonces, me dijiste un 30 por ciento. O un 15. No, no, no. Una cosita. Un 10. Más de ahí, pero una cosita. Más de un 10. Está bien. Mueven 400 mil diarios, Manolo. ¿Eh? 400 mil diarios mueven Arofoque. Pero personas, seguidores. No, dinero. Arofoque mueve dinero. Más de 400 mil para eso diario. No, imposible. Ahora, tía. Tú verás. Es que en payola, ¿cómo es el concepto? ¿Cómo que mueven? Ya la música en general es una industria. Y más la música urbana. Actualízame los temas. Dele, dele. Promoción, eh. Promoción, pauta. ¿Qué promoción? Un artista, por ejemplo, quiere... Salió un artista nuevo, Manolo. Manolo en sí. Ok, Manolo en sí. Y tiene... Una canción nueva que quiere promocionar. Ok. ¿Dónde la va a promocionar? Si no, en Arofoque Music. Ok, ok. Entonces, tiene que ir allá. Entonces, pensaba que esos videos que él ponía regularmente eran gente que habían ganado muchos videos y él obviamente lo ponía en su página. No, no, no. Y se les hace un presupuesto. Las pautas de Instagram. ¿Qué usted quiere? Quiero que quiera tú saber cómo están esos posts de Instagram. 15.000, 15.000. ¿Qué usted quiere? Mire, Instagram, aplicación, página de Arofoque, programa de radio, entrevista en el programa de radio. Arofoque mueve al mes un millón de pesos. ¿Qué? Pa' él. Ese ching. Ah, loco. Demasiado eso. El doctor mueve un millón. ¿Eh? Mucho más. Mucho más de un millón mueve a Arofoque. Claro, Manolo, pero tú no estás oyendo. De ocho millones y medio a Arofoque. Maserati. Y vive en un apartamento de doce. Dime, lindo. Ese es donde él graba ahí. De donde él graba ahí es de doce. De la piscina, en la piscina. Póngase ese número. Ahí hablan de los comediantes, pero gana muchísimo. Arofoque es una industria, gana muchísimo dinero. Arofoque es único. No hay nadie. Arofoque debe hacer su propia película ya. Está bien. Dime una cosa. Con los impuestos que él paga. ¿Él paga el impuesto o lo evade? Sí, sí, sí. ¿Él paga el impuesto? Bien, muy bien. Hermano, ¿cuál es el personaje que tú interpretas dentro de la película Pobre Millonario? Hablamos de esa historia. Yo soy. Nos parece interesante. Nene, o más bien uno de los mellos. Somos dos mellos. Son los mellos. El boli y yo. ¿Hijo de quién? Que somos hijos. Somos hijos de Manolo. La contradicción para gratis. Este es mi segunda pena. Tiene un error cronológico. Tiene eso ahí. Van tres películas en las que yo he trabajado, ¿verdad? Ajá. En la primera. Sí. Yo no pude verme porque pestañeé en el momento. Cuando la fuiste a ver, pestañeaste. Cuando entro al anillo, ya me dejan verme. Porque fue antes del anillo la primera. ¿Y cuál fue la película? La primera película que tú trabajaste, ¿cuál fue? Fue la de Mozart y El Mayor. Sí, esa fue. Fue esto para mí. Fue esto para mí. Ok, bien. Luego, ¿qué tuvieras ahí? Público uno. No, ahí tú hablaste ahí. Tú hablabas ahí. Yo hablé un chico. Señores, se han agradecido. ¿Por qué? No, no, espérate, que estamos en dinero. No, 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 no. No, no, eso fue el plan perfecto. Luego, el plan perfecto, ya yo tengo un personaje. Claro, claro. Entonces, ahora el pobre millonario, da la casualidad de que mi segunda película con el anillo también soy un malhechor, parece que Roberto Ángel ha visto en ti el perfil. Dime una cosa, doctor. ¿Tú sientes que tú tienes cara de ladrón? O sea, delincuente. Para mí que a Roberto le contaron de mi pasado. Le hablaron, le hablaron, le hablaron. ¿Cómo fue la experiencia? Tú eres hermano de Voli en la película. Hermano de Voli. Hermano, ok. Sobre todo, ya esto es en modo serio, trabajar con María Castillo. Yo, donde sea que te volví con hermano, voy a tener que decirlo, que para mí eso fue, o sea, una gente, imagínate, como María Castillo. La maestra. También aprendí mucho de este caballero aquí, Manolo. Yo veía como Manolo, él no salía del personaje. Manolo, oye lo de Manolo. Estábamos en escena, terminábamos la escena y Manolo salía hablando solo. En un caso, yo llevo en contra de Manolo hablando solo, como metido en el personaje. Sí. Y ver la manera en que él se entrega cuando tiene este tipo de trabajo, así de película. Yo lo vi en un motorhome. Digo, no lo vi porque nada más lo escuché. Es que él decía, no me llames que estoy en el trabajo. Él no puede venir. Desconectado totalmente, desconectado totalmente. O sea, él se mete en el personaje al 100%. Y uno va aprendiendo mucho de personas así tan queridas. Gracias, gracias. Bueno, para mí, un orgullo. ¿Quién lo cochó a ustedes? ¿Quién dirigía a los actores? Tiene media hora. Ay, ay. Por eso fue que el pastor te sacó de la iglesia. Por eso y por el diezmo. Sí. Por eso es. Pero Dios mío. Yo aquí estoy en todo el mundo que me aseguré con una corral. Yo no puedo decir nada, que de una vez me caiga. No, yo te amo. Tú lo sabes. Eso sí. Dale. Algo, una incógnita con la... Manolo, ¿cuánto buscaste en la película? Un millón. ¿Cómo así? En la película. ¿Cuánto me busqué? ¿Cuánto? Ok, vamos. El concepto. Para hacer una película más céntrica. Manolo, ¿cuánto tú le diste a Robertico? En la película. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes qué pasó? La película va cuando. Háblame del estreno. Vida real, no el 25. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El estreno del 25. Él lo tira como que no es la... No, pero mira, te voy a explicar. Vida real, dice. Ya, o sea, cuando tú ves que en las escenas, en el rodaje, por cada escena uno de los que vive muerto de la risa, tú sabes lo buena que va a ser la película. Sí, es cierto. Sí, es cierto. O sea, cada vez que grabábamos una escena diferente, uno sentía que ibas como en escala, como de... Miren, eso que dice el doctor es cierto. Ojalá usted va a disfrutarse el momento en que el personaje del doctor dice cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus proyectos a largo plazo. ¿Qué le dice a su papá? Papá, papá, yo estoy cansado de esta vida delictiva. Y le dice a él, papá, ¿qué tú quieres? Y él ahí... Ojalá usted va a disfrutar cuando él le dice todo lo que él quiere hacer. Que es otra cosa. Lo que él quiere lograr como fuertes de su superación. Que es otra cosa. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con humor, Roberto nos da la libertad de uno poder crear, de uno que... Es algo maravilloso. La creatividad le vuele a uno. Y uno... Cualquier cosa que uno se le ocurra, también decirla. Y así conectar un poquito más con la realidad. Tú sabes, y eso hace que uno haga que el público se sienta un poquito más identificado con uno. Pobre Millonario, un ejemplo de que hay amigos que te quieren mientras ellos son pobres. Pero después que hacen más dinero que tú. Viene Malvi, se pega. Ya no es lo mismo. Yo tenía un amigo. Oye, que cuando era pobre, era más afectivo conmigo. A mí me llamaba todos los días. Y ahora yo no entiendo. Ahora nada más publica. Estamos en tal sitio, cinco fiestas en un día. Oye, oye, oye. Es más, yo dije, no sé si sigue siendo Liceita. Ahora en diciembre... Pero lo quiero igual. Peor soy yo o lo sigo queriendo. Peor soy yo. Ahora en diciembre, yo me enteré que Malvi tenía 72 fiestas. Sí. Privadas. Que esos sumaban aproximadamente, pues se le hizo el cálculo. A su número personal yo lo llamé. Y me respondió su asistente. 43 millones de pesos y somos al B en diciembre. Su asistente me respondió a lo uno. Melvi no puede responder ahora. No. Graben esta entrevista del doctor Lastra de ahora. El doctor, dígame. Para que se repita cuando sea la historia de él. Sería bueno valorar algo en Roberto Ángel. Ajá. Que ha involucrado todo el que actúa en el cine. Yo he estado en dos programas de Vale por Tres y en dos demás, Roberto. Cuatro lenguas diferentes. Y todos los que hemos estado sentados, estamos en la película. ¿Cómo debe ser? Pero ven acá. Es anillo fin. Hoy quien se bajó en la campaña, no lo vamos a premiar. Sí. Es anillo fin. Es que se bajó en la campaña. Tiene que ir al gabinete. Claro. ¿Cómo debe ser? Ya saben, todos el 25 de enero, en todos los cines del país, pobres millonarios, yo se las recomiendo. Vamos a estar regados. ¿Usted va a agregar la boleta aquí? No. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Claro, en su momento, en su momento. ¿Nosotros vamos a regalar en la noche? En su momento. Manolo, ¿te la estás clavando y la estás vendiendo la boleta? No, 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 en su momento. Esa no, esa no. Manolo. Está ahora promoviendo la venta. No lo regalo. Chachos, están en vamos de camino. Camino con boli, de camino con boli. Se van a rifar en de camino con boli. Tú sabes, Nagüero tiene un negocio. Nagüero la está cambiando la boleta por chaqueta. ¿No qué? Señora, no vamos.